Música Se va a poner las gafas como los choristas, pero bueno, en cualquier caso... Eso siempre, eso no hace falta que se carnaval. Eh, Alfredo Luque, oye, enhorabuena lo primero. Muchas gracias, muchas gracias. Eh, pelotazo de los gordos, no lo habéis visto en semifinales, pero bueno, pero es que hay que estar ahí también. Es que hay que estar ahí entre las 15 mejores comparsas de Cádiz. Esto se dice pronto, ¿no? Sí, la verdad que bueno, hemos trabajado para ello, pero bueno, tampoco sabíamos si la comparsa iba a estar ahí en ese nivel. Y la verdad que lo hemos conseguido y muy orgulloso. Ajá. Sobre todo, nada más, la crítica en reflexión de que ha sido un anime, en plan de, oye, que bien suena Ceuta, que bonito Ceuta. Eh, la gente no es que se sorprende, pero que ya espera que Ceuta lleve una cosita buena. Y eso dignifica mucho, ¿no?, lo que estáis haciendo. ¿Ya ha consolidado el proyecto que empezaste a ser más? Sí, bueno, claro, como bien dice, esto viene siendo desde el 2019, después con el parón que hubo por COVID y tal, pero bueno, Ceuta está llevando buenas comparsas, sobre todo trabajar con mucho respeto al Canava de Cádiz y poquito a poco, pues sí, lo que dice, hemos conseguido pasar el corto a cuarto y ya nos tienen en consideración, que eso es importante, poquito a poco, todos los años, llevando buenas comparsitas y a ver qué tal, a ver si algún día suena la campana. Bueno, si no suena, de luego el trabajo está bien hecho, a disfrutarlo. Muchas gracias, Carlos. 10 segundos. 10 segundos nada más. Para tener un plano sin ser quieto. Vamos a ver lo primero. Vamos a ver lo primero. Vamos a ver lo primero.